Meganoticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Podrían desaparecer pues algunas especies nativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy inicia formalmente el verano. Hoy justo cuando otra vez se rompe récord de temperatura. En Hermosillo, por ejemplo, 46 grados centígrados. Y ya hemos vivido temperaturas de arriba de 49 grados. Lo que hemos estado viviendo en los últimos meses es el tema del cambio climático. Pero no solamente es la afectación de manera directa al clima, a las altas temperaturas, a la sequía. Esto nos lleva más allá a analizar otros temas como el que esta noche le estamos presentando en Meganoticias. El impacto que tienen las delicias culinarias del desierto de Sonora, este tipo de temperaturas y lo que sucede en nuestro país. Decide la Secretaría de Educación modificar el calendario escolar. Ya no hay una fecha hasta julio para el término del ciclo. Y los niños regresan a casa a tomar clases en línea. Prácticamente paralizado el Valle del Yaqui durante todo el verano. Le estaremos presentando los detalles. También dentro de la información le daremos a conocer que otra vez el gobierno del estado se convierte en salvavidas de Navojoa. El riesgo de la desaparición de algunos cultivos y de algunas especies muy especiales para el sur de Sonora, producto del cambio climático. Ya habíamos hablado sobre este tema, como la pitaya está teniendo serios problemas de contaminación y también por la falta de lluvias. Ahora el punto es que como no han llegado las precipitaciones, no ha habido producción. Y festividades como las que ya estaban previstas para el mes de mayo, por ejemplo, han tenido que ser suspendidas. En un escenario nunca antes visto, la producción de pitaya se prolongó. El crecimiento de un fruto tradicional del sur de Sonora ahora se retrasó hasta un mes. La incertidumbre agobia a quienes lo producen. Para especialistas, estas son las consecuencias del cambio climático. Hay especies nativas en riesgo y una alteración en los ciclos de producción. En la comunidad de Cirebampo, perteneciente a Guatabampo, la producción de la pitaya regularmente se presentaba a mediados de mayo. Es junio y su producción aún no se ve. Pitayos grandes, ya más grandes. Ahí está, al mes de junio, último de junio. Pitayos, pitayos, están más cargadas estas. Chéquenla. Programas como la ya tradicional Feria de la Pitaya tuvo que ser pospuesta. La elaboración de productos como empanadas, dulces y hasta 25 artículos regionales están en espera. Esta delicia culinaria no llega. Pues ya empezamos con la primera pitaya de la temporada. Pitayas de Cirebampo, que va saliendo ahorita en el mes de junio. Los incendios forestales, la deforestación, además de la contaminación en la zona que se suma a los nuevos patrones meteorológicos, son consecuencias del cambio climático. Especialistas ya alertan del tema. Las especies vegetales que tenemos en el monte han, ya muchas plantas han desaparecido, muchas especies. Cambian los patrones de crecimiento y cambian el clima y cambian los patrones de crecimiento de las plantas. Estos cambios a la naturaleza ya han alertado a los investigadores de ITSO y la pitaya se convierte en un punto importante de análisis para definir los efectos que se están presentando. Aún se desconoce el impacto real de lo que actualmente ocurre con nuestro medio ambiente, pero ya es un hecho que su afectación no solo se traduce en poca agua, sino en todo un cambio de lo que para nosotros hoy es tradición. ¿Qué tal, Coronado? Venga Noticias. ¿Qué tal, qué pena lo que está ocurriendo? Como siempre, el teléfono a su entera disposición, invitados todos para analizar este tema, hablar sobre lo que ya nos está ocurriendo, el cambio climático. Alberto, es una muestra clara de esto, esta tormenta tropical, prácticamente más de la mitad del país, afectado por la lluvia, las precipitaciones y aquí Sonora, Las Bajas, Chihuahua, parte de Sinaloa, pues absolutamente nada, parte precisamente de todo este cambio que se nos vino encima pese a las advertencias por parte de científicos y autoridades a nivel mundial. Para hablar más sobre este tema de las pitallas, del ambiente, de las especies que ya se están afectando producto del cambio climático, le agradecemos mucho la comunicación esta noche, lo tenemos ya vía telefónica a Víctor Ruiz, él es ambientalista, uno de las personas que ha estado denunciando de manera constante a las autoridades el serio problema que tenemos. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches. Exactamente, ¿qué exactamente es lo que está sucediendo con nuestro ecosistema aquí en el sur de Sonora? Pues ya nos estamos dando cuenta que los efectos del cambio climático nos está afectando en todos los aspectos, ¿no? La ola de calor que se vino, la producción en el caso de los pitallales, se retrasó la producción, no se sembraron muchas hectáreas en la agricultura, o sea, está cambiando muy feo el clima debido al uso irracional de los combustibles. Hay compañías, fábricas que todavía trabajan con combustóleo y lanzan al espacio grandes cantidades de humo, ¿no? Todo eso ha estado afectando el clima, principalmente nosotros los sonorentes estamos sintiendo las ondas de calor más fuertes hacia los 50 grados, ¿no? Ahora, todos estos temas sabemos que ustedes como ambientalistas, porque no nada más es usted, sino es un grupo incluso de investigadores de varias universidades que han hablado con las autoridades, ¿hay alguna respuesta? ¿hay alguna sanción? Porque no nada más es tema del cambio de clima, sino también es asunto de contaminación, etcétera, falta de cuidado para algo que debería tener mucho valor para nosotros, como es el cultivo de la pitalla, ¿no? Que la madre naturaleza nos los da y solamente en regiones tan especiales como lo es Sonora. ¿Hay realmente una respuesta? Pues la única respuesta que nos dan ellos es que callan, no mienten ellos sobre los efectos de la contaminación. En el caso de Yavaros, por ejemplo, que son 11 drenes que descargan de tres municipios, ellos omiten hablar con la verdad y minimizan el problema de la contaminación. Prácticamente estamos abandonados. Bien, los investigadores, ni investigadores, ni ustedes, o sea, nadie atiende este asunto. Los investigadores incluso han hecho estudios y han denunciado a una organización internacional, Borderhawk, y pues sí se difunde la contaminación, pero no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades encargadas del medio ambiente. Como que no les importa, ¿no? Lo minimizan cuando debería de ser ahorita el tema a nivel mundial, el cambio climático a raíz de la contaminación y la tal indiscriminada que hemos hecho, pues en los bosques, en los montes, hemos deteriorado toda la flora del país. Los manglares es lo único que nos está ahorita ayudando mucho. Muy bien. Y nosotros lo estamos sembrando, ¿no? El manglar, el mangle rojo. Ajá. Pues va a ser tema interesante para poder analizar después y conocer qué es lo que están haciendo allá en la región del Mayo. Víctor Ruiz, le agradecemos mucho la comunicación esta noche, muchas gracias por hablar con nosotros. Nosotros seguramente vamos a seguir analizando y planteando este tema porque la insistencia es la única que nos podría dar resultado con las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a su público. Buenas noches. Y hablando del tema Hermosillo, rompió récord de temperatura una vez más justo este jueves en el inicio del verano. El termómetro llegó a los cuarenta y siete grados, con lo que se rompió el récord de cuarenta y seis punto dos que se tenía para un veinte de junio, pero de mil novecientos noventa y tres. El récord de temperatura máxima histórica de todo el mes de junio y absoluto es de cuarenta y nueve punto cinco grados establecido el tres de junio, pero del dos mil catorce. Esto de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua. Y es precisamente por situaciones como estas que hay cambios en el calendario escolar. Este día, a través de un boletín oficial, la Secretaría de Educación reportó la decisión de modificar horarios y actividades de jardín de niños hasta secundaria. El motivo, ya le digo, el incremento en la temperatura. Tan solo este jueves la máxima fue de cuarenta y cinco grados al sur del estado de Sonora. Los cambios en los horarios son los siguientes y fue de manera abrupta, o sea, hoy empezó el cambio de horario, hoy dieron a conocer la información, hoy se publicó todo. El matutino quedó de la siguiente manera, el preescolar de las nueve a las once de la mañana. Para las primarias entran a las ocho de la mañana y salen a las once. Las secundarias entran a las siete de la mañana y salen a las once. Pero para el vespertino se cancelan las clases presenciales a partir de ya, del día de hoy, para entrar a clases a distancia. Con relación, ya le digo, se informó que todas las clases se llevarán a cabo en modalidad a distancia para que el alumnado se encuentre en resguardo en sus hogares en el momento en el que el día se alcanza a la mayor temperatura. Pero además de estos cambios que usted tiene en pantalla, el jueves veintisiete de junio será el último día de clases, no julio, como habían dicho, será veintisiete de junio. Quedará paralizado por completo el Valle del Yaqui este verano. Según el Distrito de Riego, por el momento no se tienen contempladas autorizaciones para cultivo, tampoco permiso para los agricultores con pozos propios. Actualmente se encuentran a la espera de los niveles que pueda recuperar el sistema de presas. Con base en eso van a analizar qué superficie se puede considerar para el próximo ciclo. Humberto Borbón, el gerente del distrito, declaró que en estos momentos las presas no cuentan con volúmenes suficientes para hacer una planeación de cultivos. Hay que recordar que en estos momentos el sistema de presas se encuentra al diez punto nueve por ciento de su capacidad. Y si recuerda usted, el lunes de la semana pasada se nos decía que el miércoles de la semana pasada nos íbamos a quedar sin agua cincuenta y un colonias. Bueno, se retoma la fecha y esto sucederá este sábado, cincuenta y un colonias de Ciudad Obregón sin el suministro del agua potable este sábado veintidós de junio de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. El reporte dice que se trata de una reparación de una línea principal de agua y que para el resto de la ciudad se va a quedar con problemas de baja presión. Ve a iniciar a las ocho de la mañana de este sábado y va a concluir a las seis de la tarde. Aquí le van las colonias. La Joya, Foviste 3, Villa California, Pioneros, El Túnel, Agrónomo, Noroeste, Zona Norte, Noroeste, Ampliación, Real del Sol. También la Morelos, la Chapultepec, la Cincuentenario, la Ladrillera, Villa Tetaviate, Deportivo Álvaro Obregón, Foviste 1, Fundo Legal y la Colonia del Valle. También la Comuripa, Santanita, Infonavillu, Cujimari, Real del Arco, Villa Itzon, Bellavista, Las Torres, Bugambilias, Palmario, Tancawi, La Arboleda, Villa Mesquite, Bosques del Nainari, Centro Villas del Nainari, Nainari del Yaqui, Fuentes del Bosque, Tepeyac, Foviste 1, Del Lago, Prados de la Laguna, La Florida, Las Brisas, Fraccionamiento, Aterras, Prados del Tepeyac, Las Flores, Hacienda Real, Libertad, Xochiloa, Campestre y Cortina Sección 1. Todos ellos sin agua el sábado de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Navojoa siguen sin salir adelante de sus problemas financieros por lo que ya solicitó otra vez apoyo al gobierno del estado. En sesión de Cabildo se aprobó el firmar un convenio para solicitar este tipo de recursos. Esto tras ya haber autorizado, ahí le va, 4.5 millones de pesos del mes de mayo, 9.5 millones de pesos en junio y la posibilidad de recibir 4 millones de pesos más para este próximo mes de julio. Este recurso llegaría para hacerle frente principalmente al pago de la nómina, o sea, ni para pagar la nómina tiene Navojoa y atender el déficit mensual de casi 3 millones de pesos con el que cuenta. En total se hablan de 18 millones de pesos. ¿Qué tal lo que está sucediendo en Navojoa? Grave la situación y aún así quieren ponerle remedio a las serias problemáticas que tienen, entre ellos de drenaje, por ejemplo, agua potable. Es de las ciudades del sur de Sonora con más rezago en cuanto a pavimentación. Ya manejamos los datos estadísticos hace algunas semanas. Nos dicen, Claudia, buenas noches, los vecinos de la calle Río Papaloapan, entre Hidalgo y Río Elota, en la colonia Santa Anita, perdón, le estamos solicitando de favor la rehabilitación a las autoridades, claro, de la calle, está en pésimas condiciones, intransitables, se ha reportado, pero no nos hacen caso, esperemos y que por este medio, por favor, nos hagan caso, ya le digo, es la calle Río Papaloapan, entre Hidalgo y Río Elota. Si nos pueden mandar una fotografía, se lo agradecemos mucho a Don Iván Ayón, ojalá nos pueda mandar una foto para ser público y además presentarlo a través de nuestras redes sociales. Y hablando de fotografías, aquí también le presentamos una imagen que nos hicieron favor de compartir a través de las redes sociales y nos dicen esto, son ciudadanos preocupados por su entorno. Claudia, es urgente que instalen topes en la calzada Ossimuri, la entrada Litson. Si ves, hay dos paradas de camión y los dos automovilistas, y los automovilistas dicen, no respetan el cruce de alumnos, no solo se va a evitar accidentes, también atropellados en época de clases, se llena toda esta calle. Y también con respecto a los apoyos al trigo harinero, nos dicen, buenas noches, seguimos en la misma situación, sin apoyos al trigo harinero del ciclo pasado aquí en Segalmex de Ciudad Obregón, ni nos atienden, ya es demasiado tiempo y no nos están dando atención. Es un agricultor desesperado, don Manuel Escalante, que nos escribe y nos habla sobre lo que está viviendo el sector agrícola y por desgracia decir, y lo que falta. Seguimos, nos vamos a la pausa. Como ya les compartimos, la cervecería de Obregón recibió el reconocimiento del Premio de Sustentabilidad Ambiental 2024 en la categoría de Liderazgo, un premio interno que se otorga por haber presentado las mejores prácticas sustentables en los últimos dos años fiscales. Como parte de este reconocimiento, realizamos una ceremonia oficial de entrega de este premio con el Equipo de Liderazgo de la Cervecería y el Equipo de Sustentabilidad y Comunicación del Corporativo en Estados Unidos. Después de la ceremonia del Premio de Sustentabilidad Ambiental, se realizó una visita al cárcamo más cercano con el Equipo de Liderazgo de la Cervecería y el Equipo de Sustentabilidad y Comunicación del Corporativo en Estados Unidos en compañía del Distrito de Riego del Río Yaqui. En Laloz Moda Hombre encontrarás la última tendencia en trajes para estas graduaciones, en ropa casual de vestir y vaquera. Visítanos en Calle Solora, entre Loro Elección y Guerrero. Muéstrate al mundo elegante con las mejores marcas de prestigio. Solo en Laloz Moda Hombre. Fumigacides Nava, Ciudad Obregón Informa, Nueva Sucursal Villabonita, ubicada en Calle California, esquina Contago. Aproveche y compre su equipo e insecticida y acabe con las plagas. Seguimos atendiéndole en Sucursal Calle 300 y Tabasco. Compre su expresora y fumile usted mismo. Llámenos y recuerde. Doctor Chava, clínica de especialidades odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, clear correct, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los rentería. Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco. Tiene la mejor tecnología para atenderle. Presoterapia, láser, ultrasonido, fisioterapia deportiva, geriátrica y pediátrica. En Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco, estamos para atenderte. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Somos Pro Llantas, la empresa llantera que deja huella y cuida tu economía. Contamos con las mejores marcas para auto, pick-up, camión y agrícola. En nuestro taller tenemos el mejor equipo y un excelente servicio de instalación, balanceo, alineación, suspensiones y frenos. Pro Llantas, seguridad y confianza a tu servicio. Seguimos, nos vamos a las cien palabras. Cien palabras de Eduardo Manzanares. En un país sin contrapesos, el poder se concentra en manos de pocos, debilitando la democracia y aumentando la posibilidad de abusos. Sin un poder legislativo independiente, las leyes pueden servir a intereses del Ejecutivo, erosionando la representación popular. Con un poder judicial controlado, no se puede garantizar una justicia imparcial, permitiendo la impunidad y socavando los derechos civiles. La propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por votación popular politiza la justicia, compromete su independencia y convierte decisiones judiciales en actos de populismo. Se aleja del principio de justicia imparcial y profesional. Toda democracia requiere de contrapesos. Sin un poder legislativo independiente y sin un poder judicial fuerte y autónomo, la democracia se debilita y los derechos de los ciudadanos quedan vulnerables. Este organismo de la sociedad civil, Cajeme Cómo Vamos, decidió interponer otra demanda por falta de transparencia en contra de la administración municipal, sí del ayuntamiento de Cajeme, pero en esta ocasión del organismo operador. Ya que de los 91 contratos que se realizaron de enero a marzo, resulta que ninguno cuenta con el enlace que los dirige al portal de transparencia, donde se puede corroborar todos los detalles. La denuncia fue interpuesta ante el Instituto Sonorense de Transparencia, donde buscan que el organismo operador cumpla, entonces suba la información completa de sus contratos. Será esta institución quien decida si se procede con algún tipo de multa. Además de Cajeme Cómo Vamos, ha detectado que el ayuntamiento ha mejorado en el tema de transparencia, pero a la vez en aumento los contratos por adjudicación directa. en el primer trimestre del año hicieron 70 contratos, de los cuales 63 fueron así de manera directa y solo 7 por licitación. En el municipio municipal y hasta el momento no están publicados los contratos que han realizado en el 2014, pues con este objetivo lo hacemos, con el objetivo de que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y que todas las reganías estén informadas de todos los contratos que realizamos. Pasajeros de un autobús de la línea económica TT sufrieron golpe de calor al quedarse en la unidad pues tirada sobre el libramiento de Guaymas Hermosillo. La emergencia se registró la mañana de este jueves mediante llamadas telefónicas a los pasajeros del autobús, que por cierto eran jornaleros agrícolas, solicitaron auxilio, tenían cinco horas en el lugar, no contaban con agua ni alimentos. Dos hombres presentaron golpes de calor, uno quedó inconsciente y por cierto una mujer embarazada presentó mareos, fueron llevados a un hospital. Seguimos, nos vamos hablando del tema del pronóstico del tiempo. Gracias, gracias Claudia. Como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Toda la inestabilidad que hay en el Golfo de México generó Alberto. Bueno, mire, para nosotros se convierte en algo de nubosidad, inclusive algunas precipitaciones, espero usted durante la tarde el paso de nubes y algunas celdas de tormenta que podrían hacer descargas puntualmente interesantes, no lluvias generalizadas, eso sí, no estamos esperando para este viernes. Le tengo el pronóstico preciso y le cuento que el termómetro marcará en Villa Juárez los 27 grados, que espero para Guatabampo los 36. En Navojoa, espero usted los 39, luego se convierten en 40, y la próxima semana tendremos el paso de algo más de precipitaciones. Aquí en Ciudad Obregón se modera la temperatura, nos vamos a quedar en los 39 grados. Ya le digo, durante la noche hay posibilidades de ver algunas lluvias más hacia el lado de Villa Bonita, pero sí podrían presentarse lluvias durante la noche. Estas pueden continuar todavía hacia el sábado y la próxima semana tenemos el paso de más humedad. Es más, mire, aquí le presento mi previsión para este domingo, la inestabilidad que va a generar otro fenómeno después de Alberto, va a ser que buena parte de la República Mexicana, como por ejemplo aquí con nosotros, tengamos el paso de tormentas. Tiene usted un viaje a Yécora, a la región serrana, este fin de semana. A lo mejor los caminos no están lo mejor posible. Si puede, pospóngalo y así se evita una sorpresita. Ese es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Nos vamos a la pausa. Al regresar, mata golpes a dos perros. Hoy está preso. Vaqueros Moda Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel Alemán y Sinaloa. Escuchaste bien, lo mejor en el vestir vaquero. Donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chuqui compa. Si se siente mal, visite El Manantial. Estamos en calle Chihuahua, 258 Sur, entre Guerrero y Norlección, en Ciudad Obregón. Servicio a domicilio 413-4204. Síguenos en Facebook e Instagram. Farmacia homeopática, El Manantial. Laboratorio Ramos. Análisis clínicos y patología. Contamos con instalaciones, equipo y personal de primer nivel. Más de 80 años de experiencia y certificaciones de calidad ISO nos respaldan. Encuéntranos en tu sucursal más cercana. Laboratorio Ramos. Seguridad y confianza en los resultados. Declara de la guerra el calor y en cuartel a Tenguin Sarnio Obregón. Disfruta del mejor sabor, ambiente y eventos deportivos. Aprovecha precios especiales lunes y jueves en cervezas participantes. Wings Army, the best wings. Seguimos, nos vamos con la información policíaca. Un chofer de plataforma fue asesinado a balazos cuando se encontraba estacionado por fuera de una taquería que se ubica en las calles Campilla y Ejército Nacional del Fraccionamiento Primavera. Fue a cenar con su familia cuando lo atacaron. Dos personas resultaron con heridas de bala luego de ser atacadas por sujetos que le salieron al paso, los hechos por la calle Mozambique y Congo de la ampliación Alameda. En trabajos de colaboración entre la Fiscalía de Sonora y Sinaloa, elementos de la AMIC capturaron a Noé N. de 24 años por estar implicado en un homicidio cometido en el estado vecino. La Fiscalía logró que un juez dictara una sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Edgar Servando N. de 48 años por su probable responsabilidad por el delito de robo con violencia respecto de bienes muebles destinados a planteles educativos. La Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de Ramón Vicente N. de 38 años por su probada responsabilidad por el delito de robo con violencia en las personas cometidas en un establecimiento comercial. En el tema del maltrato animal, aquí le va esta información. Cristian Zahid, usted lo tiene en pantalla, tiene 25 años de edad, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por la probable comisión del delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad. Ahora, resulta que este hombre mató a dos perros, fue el pasado 5 de junio, el sujeto sacó sin autorización dos perros creollos de dos domicilios, o sea, ni siquiera eran sus perros, del campo 29 para después golpearles, golpearlos hasta causarles la muerte. Preso en estos momentos este joven de 25 años, Cristian Zahid. En otros temas, en temas muy agradables, resulta que las artesanías producidas en territorio mayo llegaron hasta el estado de Yucatán. Mujeres artesanas de Navajoa se presentaron en el foro económico Mujeres Haciendo Dinero, donde se promocionó el patrimonio cultural mayo. Hubo demostración de vestidos, también petrograbados y artesanías elaboradas a mano. Participaron más de 100 mujeres líderes del país. Enhorabuena para la gente de la tribu mayo. Para mañana, ¿qué le tendremos? El día cero se acerca Navajoa ante la falta de lluvias. Le tendremos la información. Hasta aquí la información esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda la cita mañana. Mañana viernes, 8.30 de la noche. Su servidora no lo esperará. Su servidora se va de un fin de semana largo. Yo lo veo hasta el próximo martes. Pero mañana y el lunes, Dulce Fajardo estará con ustedes aquí en el estudio. Durante todo el fin de semana a través de nuestras redes sociales. Quédese con la información nacional. A nombre de toda la producción se despide. Claudia Rodríguez. Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez.